Los gemeliers han vuelto a vivir un tenso enfrentamiento con Luca, y Cristina a las puertas de la final. Los concursantes ya decidieron dar por finalizada su amistad después de vivir un tenso cara a cara, y desde entonces existe una gran tensión entre ellos. Un difícil situación que se ha intensificado después de que la pareja haya podido ver todo lo que los cantantes han dicho sobre ellos a sus espaldas, dejando completamente en shock a la periodista. El detonante se ha producido después de que Jesús le confesase a Luis, y a su hermano que cuando Cristina Porta se enfadó con Luca le dijo que había visto actitudes en él que no le habían gustado nada. Cuando yo la voy a ver a la habitación está llorando porque acababa de vivir una situación muy agresiva. Luca le había dicho a Cristina, solo falta que me pegues, venga pégame. No podía llorar dentro de la casa porque le llamaban víctima, ha indicado. Unas declaraciones que han dejado sin palabras a la periodista, que ha reconocido que le parece muy sucio que su compañero aproveche la situación para desvelar algo que ella le dijo con total confianza. Además, ha recalcado que ella nunca le dijo a Jesús que Luca era una persona machista y agresiva. Me parece súper sucio atacar a Luca diciendo que ha sido agresivo conmigo, y que lo utilices para seguir metiendo mierda, ha confesado. Por su parte, Luca Onestini se ha mostrado muy indignado con todo lo que estaba escuchando, y ha dejado claro que él no es ni machista ni agresivo. Ni siquiera lo ha vivido. Se despierta la última semana para meter mierda entre Cristina y yo, ha zanjado explicando que no piensa permitir que digan eso sobre él. Sin embargo, pese a todo, los gemeliers han seguido defendiendo su opinión recalcando que solo estaban contando lo que la periodista les contó. Además, han acusado a Cristina de estar cagada, y de no querer hablar para no volver a pelearse con Luca Onestini. El origen de su enfrentamiento con Luca y Cristina Los cantantes ya dejaron claro que habían a su límite con Cristina Porta y Luca Onestini, y es que parece que la actitud que están teniendo estos últimos días dentro de la casa no les está gustando. Los cuatro han mantenido un tenso cara a cara en la Sala de la Verdad donde han tenido la oportunidad de decirse a la cara todo lo que piensan tras los últimos conflictos que han mantenido en la Casa de los Secretos. Todo ha surgido tras un malentendido entre Jesús y Luca Onestini. El cantante le ha dedicado un insulto al italiano que no le ha sentado muy bien, a pesar de que él le ha dicho en más de una ocasión que había sido en tono cariñoso. Sin embargo, el hermano de Gianmarco le ha recalcado que no quiere que vuelva a suceder. Finalmente, Jesús ha reconocido que le ha sorprendido mucho la reacción de Luca, ya que no era la primera vez que le llamaba así. Está buscando vídeos. Él también nos dedica numerosos insultos en italiano, pero parece que así suena todo más bonito. Le ha acusado el cantante. Pero no solo ha opinado en contra de él, el cantante también ha reconocido estar dolido con Cristina Porta después de que le echase en cara que su novia no le quiere durante la prueba semanal. Entiendo que es el Grinch y tiene que insultarnos, pero eso ya no me lo tomé como parte del juego. Ha reconocido. Por su parte, la periodista les ha dejado claro a los dos que ella les tiene un gran cariño y que no comprende por qué ahora están hablando tan mal de ellos. Sin embargo, parece que ambos tienen claro que de la casa solo se quedan con Sandra, Julen y Luis. Una frase con la que han dejado claro que ya no ven con los mismos ojos a la pareja. Gracias.